Hola, muy buenas tardes. Hoy abrimos el programa marcándonos un chotis. Como os lo digo, las fechas lo requieren y a Carmen Martínez Bordiú se le da muy bien. En realidad, últimamente, no hay estilo de baile que se le resista. Claro que si hace poco la veíamos bailar junto a su marido, José Campos, ahora ha cambiado de partener. La pareja os va a sorprender. Comenzamos. Desde que comenzó su relación con Matías Kuhn, destacamos lo radiante que está Norma Dual, pero es que hoy la vais a ver junto a su novio y de lo más flamenca no le falta ni un detalle. Alfonso Díez y la duquesa de Alba aprovechan cada día que pasan juntos como cualquier pareja de enamorados. Él acaba de regresar a Madrid. Y muy sonriente, por cierto. Bien, pues a la cita con uno de los torneos de tenis más importantes del país. No han faltado un buen puñado de famosos, entre los que se encontraba nuestra queridísima Paulina Rubio con su marido, por supuesto. Es momento de elegir a la más atractiva y muchas son las candidatas. Y para que veáis que no siempre gana la misma, Megan Fox ha sido desplazada. ¿Quién nos ha desbancado a la gran estrella de Hollywood? Esta modelo. Marisa Miller. Hoy es el cumpleaños de Andrés Iniesta. Y uno de los regalos que han envuelto con lazo al manchego es la confirmación de que pronto tendrá un nuevo compañero de vestuario, que no es otro que el mismísimo David Villa. Cristina Aguilera se ha tenido que poner bien las pilas después de estar un tiempo alejada de la música, sobre todo porque se ha encontrado con la competencia directa de Lady Gaga, un duro hueso de roer, un hueso duro de roer. La polémica está servida. Y vamos con Leticia Casta, que cuando empezó en esto de la moda la querían cambiar, que sí tenía los dientes separados, que sí era que tenía muchas curvas, pero ella ha convertido su esencia y hoy está de celebración. Carolina Cerezuela ha sido espectadora de excepción ante Carlos Moyá. Todo un lujo. Ahí la tenemos. Estamos viviendo momentos especiales en esto del amor. No falta de nada. Tenemos rupturas sonadas, parejas por sorpresa. ¿Será la primavera? Bien, pues con esta pregunta nos despedimos hasta mañana a las 2 y 28. Ya estamos trabajando en el programa de mañana. Que paséis muy buena tarde y hasta luego.